Tu nombre es el Nacional Luz y zumbar de esperanza en tu casaca rayada Y es un gusto ver tu hinchada vestida con tus colores Porque al club de sus amores nunca paran de alentar Les encanta festejar en los domingos gloriosos Que con tu fútbol virtuoso acostumbras a ganar Muchas estrellas brillaron en tu elenco ganador Pero hubo un gran jugador